Bienvenido a mi fiesta, guapo. ¡Te has tenido valor, eh! ¡A por todo, sí! Me eligió a mí. Nadie jamás me había elegido para nada. ¿Quieres que te guardemos ese cuerpazo? ¡Woo! ¡Incuentro te lo pides el autor... ¡No vas! ¡No! www.mriganolococav Bethesda ¿Y esta? ¿Es así? ¡No vas! ¡No vas! Mecychla. Gracias. Espejo. Espejito adivino. ¿Quién es la más bella de este reino divino? ¿Truman? ¿Truman Capote? ¿Dónde está? ¡Aquí, tesoro! ¡Ahí estás! En honor a tu fantástico nuevo lifting, he pensado regalarte unas cositas. ¡Es precioso! Y para asegurarnos de que el lifting dure, he pensado que deberíamos todos tocar madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!